El homicidio tomó intervención en un hecho lamentable, donde el señor González perdió la vida en un barrio ubicado a la altura de la avenida Jujuy, al 3600, en circunstancia que el señor González fue abordado por dos personas, un masculino y una femenina, que se circulaban en una moto baja cilindrada. Es así, con intenciones de robo, se produjeron disparos de arma de fuego, donde el señor González, bueno, lamentablemente perdió la vida. Desde ese momento, la división de homicidio, contando con todas las unidades especiales, comenzó la investigación a los fines de reconstruir los momentos anteriores y posteriores al hecho. Es así que se trabajó intensamente en búsqueda e identificación de estas personas, que se reunieron suficientes elementos. Y se logró establecer quiénes serían estas personas, de acuerdo a la investigación, y bueno, en horas de la mañana se procedió a su aprehensión. En el barrio Autopista Sur, donde nos encontramos en estos momentos, estamos hablando de una persona de sexo masculino, de 24 años, y una chica, la cual era acompañante de esta persona, de 20 años de edad, lo cual ya se encuentra a la disposición de la unidad fiscal de homicidios 2.